Hola amigos, hoy quiero enseñarles a hacer unas maripositas con los rollitos de papel higiénico. Como ven ustedes les pueden pintar o les puede pedir ayuda a un adulto. Pues las alitas son con cartulina, ya se las pegué y los ojitos también con cartulina y le hice las pupilitas con el lapicero. Y estos son los materiales que necesitamos. Marcador para dibujar la carita, silicona líquida, de estos cositos que son para las antenitas. Y pues empecemos. Cogemos un poquito de silicona líquida y le pegamos un poquito a las antenitas. Y primero que todo le enrollamos la puntita, aquí. ¿Si ven? Así. Y ahora sí a pegarlo con silicona. Ya que tenemos las antenitas pegadas y también los ojitos, ahora vamos a dibujarle la carita bien feliz. Si no son capaces, le pueden pedir ayuda a un adulto. Ahora la naricita. Así, bien bonita. Y le pegamos los botoncitos. Aquí y aquí. Ok, niños, miren entonces lo que se pueden hacer con los tubitos y el papel higiénico. Los pueden reciclar y hacer muchas cosas. Para decorar los cuartos, para echar cositas ahí, como lapiceros y todo eso. Ok, miren, amigos, como nos quedó de bonita. Ok, amigos, miren todas las cosas tan bonitas que podemos hacer en casa. Pues, gracias por ver el video. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Gracias por ver este video. No olviden que nos pueden ver en YouTube. Darle me gusta. Y suscribirse. Adiós. Adiós.